El escritor escribe Si alguien quiere aprender a escribir Podrá llegar a ser una persona que escribe Pero nunca será un escritor Siempre razono al revés Busco la buena vida Y la tengo a mis pies Estoy loco y tú me entiendes Y solo toco corazones con guantes No quiero mancharme como antes Cuando todo era bonito Rosa mustia Hoy soy el último grito Jodo a la bestia Y yo soy rap Generación de la locura Aspiramos como si no quedara mañana Tú dime que no Yo vengo de la costa Pero soy un diablo Tú dime que no Nena, frename los pies Porque nunca paro Tú dime que no Y así sigo cada día Caminando, jodiendo y fumando Mirando al cielo y recordando Amigos que se fueron Para no volver Nunca esperes el dado a la muerte Ella vendrá a buscarte Ella es la única impaciente Allí donde estés Piensa en lo que eres Y en lo que puedes ser Soy un escritor ya que escribo Me faltaría saber si escribo bien Y si tengo un estilo propio El estilo no se busca Se tiene o no se tiene No se sabe el porqué El íntimo menosprecio que siento Por mi mismo alimenta mi autocrítica No me será necesario esperar la aprobación De una victoria Si esto que hoy comienza Resulta una basura O es solo mediocre O no tiene la caridad Que espero encontrar Al leer obras ajenas Y que sientas en la casa Este manuscrito entonces Nunca conocerá la elegancia Del garamón O la vulgaridad De cualquier otro tipografía Siempre razono al revés Busco la buena vida Y la tengo a mis pies Estoy loco y tú me entiendes Gracias por ver el video